¡Fantástico! ¡Bien hecho! ¡Ya casi lo tenemos! La única cosa que nos falta es el público. Oh, no, 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 no. Nada de público. ¿Queréis el último trozo de la carta o no? Eso es chantaje. No, es terapia. Ahora id y traed público. De acuerdo, libro. Esto, oye, ¿entonces ahora sois un equipo? Pues la verdad es que sí. Y ahora vamos a por público. ¡Eh! ¡Eh, colega, acércate! ¿Qué pasa? ¿Nos dejas entrar? Lo siento, niños. Nada de menores. ¿Niños? No, 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 no. Solo somos pequeños de tamaño. Nada más. Sí, claro. Largo de aquí, niños. Perdona, pero somos adultos. ¿Lleváis el carné? Oh, no, nos lo hemos dejado. Eso es lo que dicen todos. ¡Eh, tú, barra de luz, vienen conmigo! Doctor Hakim, colega, ¿vienen contigo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Son clientes! ¡Vamos! Por favor, perdonad. Bienvenidos al club. Pasadlo bien. Un par de vips van a entrar. Ya no somos tan chulitos, ¿verdad, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡A bailar! ¡Oh! ¡Menuda locura! ¡Una locura divertida! ¡Eh, ¿sabes? Este sitio me recuerda a algo. ¡Has vuelto! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ah, a ver cuánto tiempo mantienes la ventaja! ¡Sí! ¡Toma! ¡Ah! ¡Intenta no caerte! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Bien, conseguido! Supongo que sigo siendo el rey de la velocidad. ¡Puedes hacerlo! ¡Guau! 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 ¡Un deslizamiento impresionante, Cody! Me lo tomo muy en serio, pero ha sido muy divertido. ¡Cómo mola! ¡Las plataformas siguen el ritmo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, pero no jugándome la vida! ¡Se acelera! ¡Dale duro, Cody! ¡Mueve esas piernas! ¡Oh, va a saltar! ¡Oh, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Oh, va a saltar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mira qué sitio! ¡Oye, mola mucho! ¡Sí! ¡Eh, May! ¡Qué emocionante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, no hemos sido nosotros! ¡No, no hemos sido nosotros! ¡Ah! ¡Ah! Derecha, 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 izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, pero para hacer que baile la gente hay que la gente, ¡eh! ¡Tenéis que baile la gente! ¡Tenéis que poner música! ¡Llevad al público a la pista! ¡Marcha de DJ! ¡Ahí vamos! ¡Ay, madre! Muy bien. A ver de qué va este rollo de DJ. Seguro que hacemos que vuelvan a bailar. ¡Bien! ¡Tic, tic, tic, go! ¡Estuvo bien, May! ¡El público está volviendo! ¡Sí! ¡Hay que seguir así! ¡Sí! ¡Qué mola! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, al público le encanta! A lo mejor deberíamos dedicarnos a esto ahora, Cody. Tomás y caballeros, DJ Cody y MC May. ¡Sí! ¡El público está animado y listo para vuestro concierto! ¡Venga! ¡A por ello! ¡No! 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 ¡No me extrañamos! ¿Dónde estamos? Creo que estamos dentro del cable de sonido. A estas alturas no me extraña nada. Espera, ¿en qué vamos montado? ¡Uberbond! ¡No puede ser! ¡Siempre he querido tener uno! ¡Sí! ¡Esto me encanta! ¡Eh! ¡Paredes profesional! ¡Venga ya! ¡Woo! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Woo! Esto es increíble. Absolutamente increíble. Cofi. ¡Cielos! ¡Ahí lo tenéis! ¡Sí! ¡Mirad qué público! ¡Está emocionado! ¡Sí, como yo! ¿Estás lista para actuar, May? ¿Seguro que no os falta nada? ¡Seguro tenemos todo lo que hace falta! ¡El espectáculo debe empezar! ¡No! ¿Lo oyes, May? ¿Notas cómo desean verte? Llevo muchísimo sin actuar delante de gente. Todo va a ir bien. Tú solo imagina que están en ropa interior. Eso. Verás cómo te relajas. Cody, preparemos el escenario. Vale, libro. Es May. A por ello. No puedo hacerlo. No puedo. May, no hace falta que lo hagas perfecto. Claro que hace falta. Si no lo hago perfecto, los decepcionaré. No. Tú canta con el corazón. No naciste para ser perfecta. Naciste para ser tú. No pen. No pero lo hago. No. 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 Canta con el corazón. Esto va a ser algo especial. Hola. ¡Venga, May! ¡Puedes hacerlo! ¡Yo confío en ti! ¡Vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Mamá, he encontrado tu canción favorita. Escúchala cuando te encuentres mejor. Te quiero, mamá. Puedes hacerlo, May. Sé que puedes. ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Míralos! ¡Pero qué bonito! El amor... ...lo cura... ...todo. ¡Adiós! ¡Rose! 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 ¡Cody! ¡Mai! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Hemos vuelto! ¿Dónde está Rose? No lo sé. ¿Rose? ¡Mai! ¿Qué? La carta. ¿Qué? La carta. ¿Qué? ¿Qué? Te quiero, mamá. Te quiero, papá. Te quiero, papá. Tengo dinero para coger el autobús. No os preocupéis. No os preocupéis. Llevo un sándwich y una piruleta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rose! 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 ¿Ah? ¡Ah! ¡Cielo! ¡Oh! No sabes cuánto lo siento. No os preocupéis por mí. ¡Marchaos a casa! ¡No! ¡Rose, cariño! Tú no tienes la culpa... ...de que... ...hayamos discutido. No... ¿No la tengo? No, Rose. Jamás has tenido la culpa. Vale. Entonces... ...ya vais a volver a ser amigos. Cariño... Mira, pase lo que pase... ...tu madre y yo... ...siempre estaremos para lo que necesites. Y por supuesto, siempre te queremos. ...siempre. Vale. Ven aquí. ¿De dónde lo has sacado? Lo encontré en el colegio... ...en una papelera. No sabes cuánto me alegro. A veces se encuentran grandes tesoros en la basura. Venga. Nos vamos a casa. A ver, dime, Rose... ...si tu madre tuviera que luchar contra una ardilla... ...doble de grande que ella... ...¿quién ganaría? Mamá, por supuesto. Tienes razón. Por eso me gusta pasar el rato con ella. Cody... ...antes te veía como alguien irracional. Pero ahora... ...pareces más sensato. ... ... ... ...